Espérate, pendejo, ¿no? Espérate, pendejo, espérate Bienvenidos Porque este wey está grabando y chico Y solo me sabe grabar Y chico de chiquito Sí, güey, huele feo Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Geraldo Ortiz ¡Adiós! ¡Alicio! Buenas noches, señor público Shhh, por favor El día de hoy, haremos el reto de las latas Solamente tenemos aquí, atrás de mí Este, diez latas Van a estar enumeradas Y de este botecito, nosotros lo que vamos a hacer Es sacar unos papelitos Aleatoriamente El papelito que nos saca con el número aquí Va a ser la lata que agarremos Bueno, chicos Entonces Vamos a proseguir, proceder A escoger los números Hola Solo uno, solo uno, solo uno Tengo el número Ay, mira Ok Hay algunos papelitos que son números en blanco Entonces, no, se salvó de un reto ¿Ok? ¡Wow! ¿Quió dormido? ¡Me toco el río! ¡Ah, p***! Dos Dos No mames ¿Qué es? ¡Oye, perrera! La verdad no me molesta ¿Sabes, rica? ¿Sabes, rica? Abajo, estoy seguro Y si es el número seis Entonces, no vas a comer comer esta lata Ah, por favor, enfoca acá No Ah, huega, huevo Vientos, vientos ¿Qué es? ¿Cuántos? Agarra un papelito Venga, venga, venga No quiero verlo No quiero verlo Uno, uno No quiero verlo Nueve ¿Qué es el nueve? Hijo de su p*** El número nueve Es un Gerber No, lo puedes decir, Marcas No nos patas Es un Es un Ricos Amén 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 El avioncito El avioncito A ver Ok, es el turno de Carlos Le ponen comida Número diez Exactamente, es el otro Gerber Bien No, vamos a ver Bienvenidos a Bebecito No, vamos a ver Me parece moco Qué papilla El siguiente de nuestra ruleta Será Fabricio Quien nos hará el placer de escoger uno de los papelos Solo uno, cabrón Un en el pelo Siete 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 Tomados No, vamos a ver No, vamos a ver No, vamos a ver No, vamos a ver Porque sí, se ve bien culero ¿Pueden ver esto? No hay Es lo que vamos a ver Es eso Son changos ¿Hongos? Sí Sí No, vamos a ver No, vamos a ver No, vamos a ver Calmo Wey No me tocó nada ¿Aquí no va a mí? ¿Pero te agaste? Sí Yeah, papas Dale papas No, vamos a ver Volvió Nuevamente por sacrificio Fumano Fumano El número 5 Acá, por favor, si lo puedes grabar Este, acá tenemos la número 5 Entonces, es la que vamos a abrir La vamos a enseñar Damn, nigga Yo creo frijoles Wey, que rico Que se la coma toda Wey, tiene sabor a ajo esa mierda Más rico ¿Qué? Uy, que rico Le va a Néstor de escoger Manito Coger Va a tocar pinche cara de burro No toco nada No voy a tocar nada Chinga su madre Ok, se salvó Néstor Es el turno de nuestro amigo, famosísimo Carls Es que no saben, pero pasaron como 20 minutos antes de seguir grabando ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué toco? El 1 Es hora de que Carls pruebe su atún Ya... Ya, que... Ya se lo acabó Ya se lo acabó Ya se lo acabó Antes de que grabar ¿Fabricio es su turno? No sé No sé A Fabricio no le tocó, este... ninguna Otra vez Entonces se salvó Entonces es mi turno Me tocó el número 3 Entonces vamos a agarrar la plata número 3 Nooo No sé, son chiles o algo así wey Me da asco wey Salud Salud Cuidado 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 No sé No sé No sé Cuidado En sus redes sociales Para que si muchas más personas puedan ver este video Y... Es nada Te extraño Este... Y este... Este... Te quiero mucho Yo lo suave Te quiero mucho Cuidado 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 Cuidado